Pablo lleva en el mundo del desarrollo web desde 2006, o sea que es un veterano ya, y es webpresero desde 2011. Es defensor de la P mayúscula, o sea que como vea alguno que es que la WordPress sin la P mayúscula, tened cuidado. Y le gusta la optimización de los desarrollos y el código bien indentado. También es organizador del grupo de Meetup de Madrid de WordPress. Y he participado como organizador también en las dos ediciones que se han celebrado de WordCamp Madrid. O sea que está curtido el hombre, tratarlo bien. Actualmente trabaja como WordPress Consulta en UNIR y es autor del blog DesarrolloWP. ¿Quién conoce el blog de DesarrolloWP.com? ¿Ha visto a Paola? Qué fanza, ¿eh? Yo pensaba que era mi madre, ¿no? DesarrolloWP.com, donde comparto noticias, tutoriales, trucos y consejos sobre WordPress. Así que nada, sin más dilación, os dejo con la presentación de Pablo. Un aplauso. Vale, ¿se me digan? Vale, pues nada, soy Pablo López, como lo ha dicho Juanca, y vengo a hablaros de gestión avanzada de assets en WordPress. Como vamos un poco... Antes funcionaba. ¿Está puesto? Sí, ¿no? A ver. Ahora, me quedo aquí más cerquita. Como vamos un poco justo de tiempo, porque quiero tratar muchos temas. Lo primero que quiero comentar es, todo lo que vamos a ver son consejos, buenas prácticas. Hay bastantes apartados. En cada uno de ellos he dejado enlaces a información más detallada, ¿vale? Porque no da tiempo a verlo todo. Y si tenéis cualquier duda, voy a estar aquí el resto del día, o sea que sin problema. Vamos a hablar de la gestión avanzada de assets para mejorar la optimización de carga de la web. Porque, como todos sabemos, la velocidad es importante, ¿no? Grandes empresas invierten mucho tiempo, recursos, dinero, en optimizar los tiempos de carga de su página web. Probablemente hayáis oído hablar alguna vez de aquello de... En Amazon pierden un 1% cada 100 milisegundos de carga y tal. Pues todas esas estadísticas, estos hitos de grandes empresas, podéis saber aquí en estos enlaces. Por si tenéis curiosidad, para que sepáis que las grandes empresas invierten mucho en este tipo de tareas. ¿Y por qué? Pues porque el ser humano es impaciente. O sea, nos estamos acostumbrando, por ejemplo, a ver vídeos a 1,25 o a 1,5. O sea, nuestro tiempo es valioso y no nos gusta que una web tarde mucho en cargar. Aquí os pongo un estudio de SpeedCurve que habla de que el peso medio de una web son 3 megas. Y no sé si lo veis muy bien en las filas de otras y tal, pero cada año veis que va creciendo el peso de la web. Y lo que más pesa en una web son las imágenes que ocupan 50-60% del peso total. Scripts, HTML, CSS, o sea, son cosas que podemos optimizar. Luego también quería comentar que la optimización empieza desde el concepto. Es decir, la petición HTTP más rápida es aquella que no se hace. O sea, esto es como lo único que no engorda es lo que se queda en el plato. O sea, petición que no hagáis, petición que os ahorráis. Entonces, hay que pensar un poco en eso, en el concepto desde el diseño. Cualquier web recargada con muchos iconos, muchos efectos, eso es más CSS, más JS, por lo tanto pesará más. En cuanto a la optimización, pues aquí se cumple la regla de Pareto. Que no sé si la conocéis, pero significa que el 80% de la optimización consume el 20% del tiempo. Y el 20% del restante consume el 80%. Incluso diría que es un 90% a 10%, porque se pueden conseguir resultados con muy poco esfuerzo, pero los últimos milisegundos es donde es difícil. Y si os estáis preguntando qué ha sentido intentar no abrir un bote, es que no encuentro ninguna imagen mejor para representar el esfuerzo. Bueno, sabe bien el chiste. Últimamente también me imagino que conoceréis herramientas tipo PageSpeed, GTmetrix, PindonTools... Nos dan un pequeño informe de cómo está el estado de nuestra web. Bueno, no se ve muy bien por el tamaño de la pantalla, pero vamos, si os fijáis, por ejemplo, las reglas de GTmetrix, de las 9 que te mide, 7 están orientadas a los assets. Los assets son los recursos estáticos, HTML, CSS, JS, y son cosas que se pueden optimizar. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. La primera es habilitar la compresión. Si habilitáis la compresión en vuestra web, podéis reducir el tamaño de las respuestas hasta un 90%. Bueno, ahí os pongo una tabla con las típicas librerías, como puedan ser JQuery, Angular, Bootstrap. Podemos llegar a reducir hasta un 90% el peso de ese fichero, por lo tanto, se transfiere... Ah, mira, bien. Ahora que no lo veo, soy yo. ¿Cómo lo puedes hacer? Al aplicar la compresión... Ay, perfecto. Reducimos el tamaño del fichero, por lo tanto, la transferencia es menor y es más rápida. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mediante una serie de reglas en el HT Access. Simplemente os dejo aquí, como veis en todas las slides, un enlace a información más detallada, pero poniendo unas reglas en el HT Access podemos aplicar la compresión a este tipo de archivos. El siguiente punto es aprovechar el almacenamiento en caché del navegador. Cada vez que entramos en una web, nos descargamos todo el CSS, JS y las imágenes. Si seguimos navegando en esta web o volvemos a esta web mañana y no aplicamos caché de navegador, nos volvemos a descargar otra vez todos los recursos. Entonces, esto es un proceso lento y costoso cada vez que hay que hacer una petición para descargarse un archivo. Entonces, si aplicamos caché de navegador, evitaremos un usuario la segunda vez que entre o cuando empiece a navegar que se descargue los recursos que ya tiene porque los se olvida directamente desde el navegador. Aquí sí que tengo que ir para atrás porque no lo veo. Esto es un ejemplo con el inspector de elementos de Chrome. No sé si se ve muy bien, pero bueno, indica qué ficheros están cargando desde memoria o desde disco. Se cargan en 0 milisegundos. Se carga desde la caché de navegador, más rápido que eso. Entonces, la ganancia es mucha aplicando el caché de navegador. ¿Cómo se aplica? Pues igual que antes, con unas reglas en el HT Access. Donde se especifica el tiempo de expiración del tipo de archivo que tú quieras. Por ejemplo, una imagen, tú sueles una imagen, normalmente no va a cambiar. Le puedes poner un año de expiración y durante ese año, cada vez que el usuario entre, si la tiene ya en el navegador, pues se ahorra a descargarla. A no ser que haya borrado caché, pero bueno. Siguiente punto, minificar los recursos. ¿Qué se puede minificar? Pues el HTML, el CSS y el JS. Minificar es el proceso mediante el cual quitamos los espacios, las tabulaciones, los saltos de línea de estos archivos. Todo eso son caracteres imprimibles que ocupan espacio. Si eliminamos eso, el archivo pesa menos. Al pesa menos, se descarga antes, va más rápido. Aquí hay otra tabla donde podéis ver ejemplos de cuando se minifica un recurso de las librerías típicas tipo Fonowson, Bootstrap y tal, pues podemos ganar entre, si es un CSS, entre un 20-25% y si es un JS, un 60-70% más o menos de reducción. O sea, es una cosa considerable. Antes de minificar, lo que podemos hacer también es eliminar cosas que realmente no utilizamos. Por ejemplo, en el HTML, y perdonad si voy muy rápido, Wordpress por defecto carga muchas etiquetas, muchas clases que a lo mejor no necesitamos, no queremos. Si las eliminamos, es el peso que nos quitamos de encima. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con una función tipo esta podemos remover todas esas etiquetas y para que os hagáis una idea, en una instalación por defecto de Wordpress con el 20-17, nos ahorraríamos hasta 3K. No es mucho, pero cada cosita de estas es el granito que suma para optimizar. ¿Qué más podemos eliminar del HTML que imprime Wordpress? Pues, por ejemplo, en las etiquetas Body, en las etiquetas Section, en los menús, meten un montón de clases que normalmente no utilizamos o a lo mejor utilizamos una para saber si estamos en un post, si estamos en la home. Para que os hagáis también otra idea, en el 20-17 por defecto te carga en el Body estas clases. Post-Template, Single-Post-Post-Ib-1, Single-Forma-Destandard, Hash-Header, Imagen-2B. Yo nunca las he utilizado. Y es poco, pero estamos hablando de bytes que podemos eliminar. ¿Cómo? Pues os dejo aquí igual varias funciones para actuar en los filtros correspondientes y eliminar esas clases que es HTML que ocupa espacio. Y luego ya, en sí, lo que es el minificar el HTML. Lo podéis hacer, os dejo aquí dos enlaces, uno a una clase PHP por si desarrolláis temas o plugins a medida y lo queréis integrar, que es bastante sencillita. Y si no, pues tenéis también un plugin donde podéis activarlo y él se encarga de hacerlo. La siguiente cosa que podemos unificar es el CSS. Y pasa un poco lo mismo que con el HTML. Vamos a intentar de primeras optimizarlo para que pese menos y luego ya lo minificaremos. ¿Cómo podemos optimizar un CSS? Pues, por ejemplo, utilizando propiedades de Shorthand, eliminar los vendor prefix que ya no se lleva, cuando tengas cero unidades no pongas las unidades, utilizar códigos de color cortos. En este ejemplo que veis, es una clase donde se indica el padding top, right, bottom, left o utilizando el Shorthand de padding, estos son entre 40 y 50 bytes de mejora. Vuelvo a lo delante, no es mucho, pero es un poquito que te ayuda a... antes de minificar, lo suyo sería que de primeras ya el archivo estuviera optimizado. Y para minificar en sí, pues os aconsejaría alguna herramienta tipo Gulp o Grunt que lo que te ayuda a automatizar estas tareas. Aquí os dejo un ejemplo de cómo sería en Gulp. Como veis, es muy fácil, simplemente le dices las fuentes que quieres minificar. En este caso, bueno, en este ejemplo, las concateno, las minifico y las renombro en un archivo y ese archivo es el que cargaré luego en WordPress. Entonces ya tenemos un archivo totalmente optimizado. Con el JS, pues pasa un poco lo mismo. Muchas veces, por ejemplo, cargamos JQuery para tener un efecto del scroll to top este típico. Entonces, JQuery pesa 100k y para esa gilipollez hemos cargado 100k para una cosa que se puede hacer con Javascript en dos líneas. Entonces, os dejo aquí un enlace también que dice que lo mismo no necesitáis JQuery porque con Javascript nativo muchas de las cosas que realmente hacemos las podemos hacer sin cargar una librería más ahorrando bastante peso. Aquí os dejo un ejemplo de cosas comunes que se suelen hacer JQuery y como serían en Javascript. Como veis, la diferencia no es tanta. Y también os dejo un enlace a técnicas o a trucos para optimizar el Javascript. y para minificarlo pues haríamos lo mismo con Gool. En este caso le dices las fuentes que quieres tratar si lo quieres concatenar si lo quieres sublificar lo renombras todo en un archivo y ese archivo es el que se carga al final. Y con eso pues optimizaríamos la parte de JS. El punto quizá más importante y esto darías para una charla por sí sola es el tema de las imágenes. Si os acordáis en las estadísticas que vimos antes representan hasta el 60% del peso de una web. Voy a pasar aquí un poco rápido porque si no nos va a ir de tiempo pero vamos las imágenes las podemos optimizar en cinco puntos. El primero es el tamaño porque si subimos una imagen más grande del contenedor que tiene en nuestra web estamos cargando peso innecesario sin más. Muchas veces de hecho he visto imágenes de 6.000 píxeles para contenedores que van en 1024. Entonces estamos subiendo imágenes de 4 megas que por sí solas pesan más que una web cuando optimizada una imagen de 1024 pues estamos hablando de 100k como mucho. El siguiente sería optimizarla en resolución lo mismo tanto para podéis utilizar alguna herramienta tipo Photoshop para optimizar las imágenes para web porque el ojo humano o al menos el mío yo no llego a percibir cuando las optimizas para web la pérdida se nota un pelín pero algo que es asumible la ganancia que puedes tener es considerable respecto a que se pixele un pelín lo notáis mucho sobre todo en degradados pero en una imagen normal no tiene mucha pérdida. Aquí sí que os dejo algunos enlaces a plugins que os pueden ayudar en esta tarea los suyos que la optimizáis antes en un Photoshop o algo así pero luego además lo podéis optimizar con ayuda de alguno de estos plugins también importante elegir el formato adecuado porque por ejemplo por una fotografía JPG es adecuado y si tiene pocos colores o sea si son alguna ilustración de estas o tiene transparencia PNG si utilizáis PNG para una fotografía probablemente pese hasta 5 o 6 veces más que si fuera JPG entonces tenéis que elegir el formato adecuado también si desarrolláis temas o plugins haced uso también de imágenes responsive esto es muy importante sobre todo cuando alguien os visita desde el móvil porque os va a servir la imagen adecuada a ese dispositivo si no lo hacéis y calzáis la etiqueta tal cual estaremos haciendo a un usuario de móvil descargarse una imagen mucho más grande de lo que realmente lo va a ver ¿vale? Ya os digo que tenéis información más detallada de cada punto en cada slide que luego compartiré Luego también hay otra técnica que es el lazy load que sirve para antes de imprimir el HTML se cambia el show de la imagen por un pixel en blanco por lo tanto no hace descarga y cuando tú bajas con scroll me deja el script es cuando hace la petición y te desirve la imagen es una técnica buena porque muchas veces un usuario entra a tu home y a lo mejor navega directamente y si tú por debajo tienes un scroll con mogollón de imágenes le estás haciendo descargarse imágenes que no va a ver de hecho una de las cosas que tengo aquí que no se ve porque está debajo de este enlace es que Chrome en las próximas versiones va a hacerlo por el mismo ya no hace falta instalar ningún plugin del lazy load sino que el navegador se va a encargar de hacer el lazy load de imágenes de vídeos y de frames en las próximas versiones o sea está en modo beta ahora y aquí os dejo un enlace también a una guía super extensa que no sé si la conocéis que creo que es de Google sobre la optimización de imágenes que es brutal o sea yo digo esto daría para una charla entera o más luego compartiré la de Google optimizar la entrega de CSS ¿vale? este es otro de los errores que suelen dar estas páginas que hemos comentado antes ¿cómo optimizamos el CSS? pues Google nos dice que carguemos el critical CSS en línea y el resto de forma asincrona esto muchas veces bueno técnicamente es más difícil y lleva más tiempo pero bueno vamos a ver cómo podemos optimizar también de otra manera quizá un poco menos agresiva el CSS lo primero es el critical para esto es el el CSS necesario para el primer pantallazo el primer vistazo de tu web esto podéis hacerlo a mano aunque es un poco bruto o utilizar alguna librería en Google para extraer ese CSS y pintarlo en línea ¿cómo lo pintamos en línea en WordPress? pues nos podemos enganchar al hook de WP Print Styles y directamente cargar un fichero que habremos tratado previamente con Google esto nos cargará el CSS necesario en línea por lo tanto no vas a notar que se cargue la página o sea la vas a ver instantáneamente otra de las cosas que podemos hacer también es dividir nuestro CSS en media queries por ejemplo en Bootstrap hay cuatro cortes de media queries que es 576 768 992 1200 creo que es entonces podéis hacer un CSS para cada media query y cargarlo con la función de WordPress de Enqueue Style en el último parámetro que se llama media no sé si lo veis pues ahí podéis indicar para qué media query va ese archivo de esta manera cuando se construye el CSS solo va a parsear el que te corresponda el resto no entonces con esto tenéis también una ganancia importante esto es un ejemplo de cómo quedaría las etiquetas link donde va la hoja de estilos y como veis en atributo media indicaría para qué viewport va ese archivo quitar el Javascript que bloquea el realizado del contenido esto aparece cuando tienes Javascript en el head cuando no tienes atributo async en el Javascript o cuando no tienes atributo de fer vale me voy a quedar más por acá porque para quitar el para quitar o enviar el mejor hecho enviar el JS al al footer podemos hacer uso de la función de Wordpress en Qscript el último parámetro se llama un footer ponerlo a true esto lo que hará es cargar en el hook del footer nuestro Javascript si tenéis algún tema algún plugin que lo carga en el head también lo podéis forzar para enviar con esta función de aquí abajo para enviar ese Javascript al footer vale pero como veis cada vez que el HTML se parsea cuando llega un Javascript se para lo descarga lo ejecuta y luego sí que el parsea por eso es el bloqueo del contenido que se llama podéis también hacer uso del atributo async actuando sobre un filtro de Wordpress que es el script loader tag podéis añadir a los Javascript este atributo async lo que hace es paralizar la descarga del Javascript por lo tanto ese bloqueo es el menor pero no no se asegura la ejecución o no se garantiza el orden de carga o sea si tenéis dos JS con diferentes pesos y los ponéis async se ejecutará primero el que menos pese entonces si tenéis dependencias no es recomendable que utilicéis este atributo y el otro atributo es defer lo que hace es que se descarga asincronamente y se ejecuta al final entonces a mí personalmente depende de cada proyecto de cada de cada web y tal es más recomendable de hacer porque si tenéis dependencias aquí sí que se van a respetar entonces para hacer un pequeño resumen eso cuando cargáis un Javascript lo tenéis que hacer primero la pregunta ¿depende de otro script? sí si hay dependencia utilizad el atributo de fer aparte de enviarlo al footer si no hay dependencia pues podéis utilizar el atributo async incluso si es pequeñito a lo mejor no es de la pena cargarlo en línea y os ahorráis la petición vale tengo tres bobas extras esta es la primera voy a hablar un poco de los resources de hints que son precarga de recursos hay varios tipos como pone aquí al final que es DNS Prefetch Preconnect Prefetch Express Render pero os voy a hablar del preload que quizás es el que más impacto tiene en rendimiento y no sé y conozco a poca gente que utilice su técnica pero es algo que os puede os puede dar un buen punto en optimización preload es una directiva obligatoria y de alta prioridad esto lo que hace es indicar al navegador que más adelante tenga un recurso ya sea JS CSS vídeo imagen que más adelante voy a utilizar entonces lo que hace es empezar esa descarga en segundo plano y cuando llegue a ese punto ya o lo tiene descargado o casi vamos entonces se puede hacer esto de tres maneras diferentes uno es ponerlo directamente en el HTML con una etiqueta link como veis al principio otro es mediante Javascript y el tercero que creo que es el más recomendable es hacerlo mediante una cabecera HTTP porque esto se ejecuta en un momento o sea más temprano de la ejecución digamos y va a empezar a descargar antes simplemente podemos hacer algo tipo esto engancharnos al hook de send headers ¿vale? y aquí indicar qué recursos y de qué tipo queremos que el navegador empiece a descargar o sea a hacer el preload tampoco es conveniente que lo hagáis para todo pero por ejemplo para si tenéis una hoja de estilos común o tenéis un JS común no recomiendo tampoco que metáis ahí 20 imágenes y tal sino para cosas que son más generalistas no sé si conocéis Audits que es una cosa que se ha puesto en la pestaña del inspector de elementos de Chrome hace unos meses Audits os indica de hecho que utilicéis preload y por ejemplo en este caso que esto es un proyecto real nos dice que podemos ahorrar hasta 1400 milisegundos o sea casi casi un segundo y medio haciendo preload de cuatro fuentes o sea para que os hagáis una idea que es una ganancia importante lo que haríamos es decir en la etiqueta HTTP que tenemos estas fuentes y cuando llegue al CSS que utiliza esa fuente ya las tendrá descargadas o casi vamos entonces esto es bastante importante ya os digo no conozco mucha gente que lo haga pero es un punto muy importante en optimización y como veis no sé si esto funciona a ver ¿se ve bien? bueno esto es la en inspector de elementos de Chrome lo que es la petición HTTP veis aquí os pone el link el recurso que habéis dicho que queréis hacer preload evidentemente es un script esto es un script esto es un estilo o sea tenéis que indicar de qué tipo es y él ya va a hacer esa descarga en segundo plano antes de que llegue la carga condicional esto también es bastante importante ¿recordáis al principio aquello que decíamos de menos es más de la petición HTTP más rápida es aquella que no se hace? pues muchas veces eso instalamos por ejemplo un plugin para comentarios como puede ser Discus pero claro Discus no sabe en qué páginas o en qué templates tú vas a poner un comentario entonces te carga todo su CSS todo su JS que es bastante por cierto en toda tu web entonces podéis vosotros mediante una carga condicional decir en qué páginas queréis que se carguen por ejemplo en el detalle de un post es absurdo cargarlo pues en la home a lo mejor que no tenéis comentarios en una página de archivos en una página o incluso en un post que tenga cerrados comentarios y entonces estamos haciendo los usuarios descargados que no va a utilizar ¿cómo podemos hacer esto? pues con las conditional tags de Wordpress simplemente sabiendo en qué página estamos podemos por ejemplo remover o quitar de la cola el el script de Discus o el JS de Discus esto es aplicable para cualquier plugin o cualquier tema que esté desarrollando a medida hay un montón de conditional tags para que sepáis en qué momento en qué página estáis y si queréis quitar o añadir o sea también puede ser interesante que que si estáis desarrollando no sé un CSS específico para un tipo de página o para un producto concreto pues podréis solo añadir ese CSS en una página en concreto entonces no estaríamos cargando CSS que no utilizamos en el resto de páginas pero esto ya es hilar muy fino y por último bueno hablar también del uso de la CDN evidentemente pues una CDN la ventaja que tiene es que nos va a servir el contenido estático mucho más rápido porque nos lo va a servir el servidor más cercano al punto donde nos encontremos y simplemente lo veis aquí en los ejemplos jQuery por ejemplo el que hablábamos antes sin CDN viene a tardar unos 97 milisegundos en este caso y con CDN 14 o sea que estamos hablando de milisegundos es un pestañeo pero si lo hacéis esto con las CSS con las imágenes con tal pues todo suma y al final la velocidad pues se nota así que siempre que podáis pues es recomendable también que utilicéis un CDN también por otros temas pero vamos para optimización pues se nota bastante y al final yo creo que me lo viene todo ya hemos acabado muchas gracias Pablo ahora si tenéis alguna pregunta levantad la mano y vamos pasando los micros hola 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 soy José Conti te conozco vale se me ha caído el teléfono a ver tengo una duda y lo pregunto en serio no es una coña a ver tengo una duda casi existencial con el tema de las imágenes de las imágenes tenemos en sí las GIF que yo las GIF aparte de fijarlas en Twitter para poner gatitos no dice cualquier cosa después tenemos las JPG y las PNG PNG en principio supongo que solamente son cuando dicen transparencia no, por ejemplo es que aquí y después es cuidado que después están las WebP que esas ya me matan del todo porque no sé cuándo utilizarlas y no sé si llegan a ser compatibles con todos los navegadores que no estoy seguro supongo que sí pero no estoy seguro sí, de hecho no lo puse aquí porque cuando hice la charla lo último que me he ido en cuanto a las WebP es que en Firefox o en alguna versión de Firefox da problemas sí que es cierto que es menos peso que un JPG y que llegará pero creo que a día de hoy no sería recomendable sobre todo cuando todavía hay gente que te dice que tienes que hacer la web que se da en IE8 y respecto a la otra las imágenes es un poco que pruebes yo por ejemplo utilizo Photoshop y cuando voy a guardar justo a la hora de guardar eliges el formato y te dice cuánto va a pesar la imagen entonces normalmente una fotografía JPG siempre pero cuando es una infografía que a lo mejor son cuatro iconos y que son tres colores suele ser menos peso un PNG aparte de que JPG ahí sí que se ensucia y se nota se nota bastante la pérdida pero es un poco que juegas tú a la hora de guardar y a la hora de elegir el formato que veas cuánto pesa cada una pero no si tuviera que decirte algo así genérico eso JPG para imagen PNG para transparencia o pocos colores pero ya digo es un poco que lo veas según vas guardando la imagen pues muchas gracias Hola soy Pau mi pregunta es sobre las CDN la cosa es si JQuery por ejemplo sería mejor usar una CDN propia y cargar JQuery ahí o usar la propia CDN de JQuery o bueno entiendo que si la tienes propia mejor si has de usar varios recursos tenerla en la tuya o sea si tú contactas una CDN para el resto de recursos utiliza esa si si no quieres contactar una CDN pues por ejemplo todas estas librerías tipo JQuery Bootstrap Fondousam tienen su propio CDN incluso Google Apps tiene también JQuery o sea pues si solo quieres eso o mejor dicho si no quieres contactar una CDN porque es cara o o yo que sea o no te quiere meter en líos este tipo de librerías si que sería recomendable que lo que al menos lo intentes cargar desde el CDN propio mejor mejor que en tu propio hosting que no sea CDN claro es que si lo tienes tuya propio en el hosting utilízalo ya para eso para imágenes y para CSS y todo pero si no si es solo para de hecho yo por ejemplo no uso CDN pero yo que sé por qué y JQuery y estas cosas si que las cargo desde Google Apps desde su CDN o sea que gracias has experimentado con técnicas HTTP2 de precarga de assets técnicas era una pregunta si tenías una experiencia experimentar sí pero por ejemplo cuando salió HTTP2 hubo muy o sea hubo como una creencia de que era mejor separar por ejemplo o sea antes de HTTP2 lo bueno era concatenar todo en un archivo porque es una petición entonces te ahorras muchas peticiones cuando llegó HTTP2 se dijo o se comentaba que lo mejor era que esos archivos no los concatenes que los cargues por separado porque se paralizan las peticiones pero luego experimentos que he hecho no he notado diferencia incluso he leído por ahí hay bastante información al respecto que no hay una ganancia tan 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 brutal como para que te merezca la pena experimentar o sea yo sigo por ejemplo concatenando todo lo único que no concatena es si un script o un CSS es para una página en concreto o el crítico o el crítico pero si si es el CSS común o el JS común yo lo sigo concatenando pero porque no he personalmente no he advertido una mejora significativa y ya te digo hay un montón de blogs y de estudios que afirman eso que no hay una mejora significativa como para que te plantees cualquier locura ok gracias hola chavi a ver no soy muy amigo de instalar muchos plugins no sé en qué en qué medida afecta a la velocidad de carga o lo que es la instalación de plugins se debe cara a lo que has comentado de imágenes para el lazy load o el smash it hay que instalar dichos plugins para poder hacer estas compresiones si yo tampoco soy amigo de plugins pero por ejemplo estos hacen una tarea y la hacen desde el back o sea tú cada vez que subes una imagen la optimizan y de hecho la optimizan contra sus servidores te la devuelven optimizada ahí se queda o sea no tiene un impacto en la parte pública que ven tus usuarios entonces en este caso sí que es recomendable porque yo de los que tengo aquí uso el imagify y tiene varios niveles de compresión y yo me tiene uno que se llama agresivo o algo así ahí sí que se nota lo que pasa que te da imágenes de 30K pero ahí o sea empiezas a jugar con el tipo de resolución y sí que para este caso yo lo veo como algo útil porque te ayudan realmente a optimizar la imagen y de hecho luego los tiempos de carga mejoran significativamente de hecho con Photoshop o sea yo antes trato la imagen la guardo para web con calidad 60 y Google Page Spin no me la pasa o sea me dice que todavía le puedo optimizar un 2% más y digo joder entonces le paso la imagify y ya me lo optimizo de acuerdo gracias gracias hola por la charla tres cosas muy rápidas una tema vídeo creo que no hemos hablado ¿no? tema de vídeo no sé si merecería una charla una charla aparte pero alguna herramienta o algún método efectivo o sencillo la verdad es que no de vídeo no tengo ni idea o sea no es la blog porque no tengo ni idea pero o sea la única idea que tengo realmente es que cuando he subido o he necesitado alguien a pedir un vídeo siempre con con YouTube Vimeo o sea una plataforma que te lo sirva esternamente porque de hecho nos pasó una vez en un proyecto que pusimos un vídeo de 25 megas era para un cliente gordo que tuvo un pico de visitas brutal y o sea se cayó la web porque no no es capaz de soportar entonces también depende del caso pero yo creo bajo mi opinión que es mejor esa parte derivarla a un tipo de YouTube tipo Vimeo que bueno me refiero sobre todo a vídeo decorativo que es las tendencias de diseño digamos por aquí y si o si hay que incluirlo a nivel de o sea a nivel de background a nivel de vane a nivel de de sliders bueno es igual pero bueno iba por aquí segunda y muy rápida va enlazada con esta que es que el diseño es claro en la optimización de hecho ya lo has dicho la mejor petición es la que no se hace las tendencias a diseño van a a intentar cubrir estas densidades de infarto a las pantallas de hoy en día que piden imágenes al 100% de 5 disparates y hay que lidiar con eso también y a veces pues bueno puedes escoger y a veces no puedes escoger efectivamente o sea por eso decía que la optimización empieza en el concepto realmente y te pongo un ejemplo ahora está muy de moda eso la imagen que cubre una pantalla de 1980 entonces estamos hablando de imágenes que por se ya pesan si el diseño viene impuesto es lo que hay pero que tampoco te pidan luego que vuele pero iba más al por ejemplo cuando tenéis un listado de noticias lo típico que sale la imagen pequeña y la foto en Wordpress por defecto son 10 pero si lo cambias a 8 que no creo que nadie se la lea ya estáis evitando cargar las imágenes o sea son pequeños detalles que desde el concepto os pueden ayudar a optimizar y también iba mucho en el sentido de eso de recargar con mucha imagen de fondo con mucho icono con mucho efecto con mucho todo eso es CSS JS que pesa y yo te digo que si el diseño viene impuesto así es lo que hay se optimizará hasta donde se pueda pero pero muchas veces viene impuesto y por último si tienes alguna opinión sobre la CDN de Jetpack porque quizás es una que es muy accesible para todos creo que soy la única persona de España y si hay alguien más que me lo diga que no he utilizado Jetpack en mi vida o sea no tengo opinión pensaba que era especialito pero mira no bueno hasta antes voy a estar por aquí todo el día o sea que si alguno quiere hablar cualquier tema es un gran placer